La Reserva de Bosque Natural está ubicada en el municipio de Ixiguán, San Marcos, donde hay árboles con más de 100 años en 47.7 hectáreas sembradas en las cuencas altas de los ríos Suchiate, Cuilco y Coatán. Los esfuerzos que se realizan en áreas de conservación, de conservar y proteger el pinabete a nivel nacional, sabiendo que en el departamento de San Marcos es uno de los departamentos que cuenta con mayor cobertura natural de bosque de pinabete. El bosque natural de pinabete produjo durante este año 122 semillas de pinabete, que han sido entregadas a 50 viveros para fomentar el consumo legal de esta especie en peligro de extinción. Tenemos que recuperar algo que hemos perdido, algo que ya realmente se está acabando. Entonces esto se hace con fines de sembrarlos para poderlos cortar. Nosotros estamos ya en el mercado de artesanías, vecinos, más que todo ahí al zoológico La Aurora en Guatemala, donde usted puede obtener su árbol precisamente de diferentes medidas. Actualmente se está trabajando en el proyecto de sistematización del bosque para que en los próximos meses sea certificado como fuente de semilla para que se distribuya bosques naturales y viveros de todo el país. Desde San Marcos, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión.